Que hablen y que digan lo que quieran Al fin lo que critiquen me resbala No vivo por lo que diga la gente Al fin y al cabo nadie me da nada Lo poco que ahora tengo lo he sabido conseguir Trabajando honradamente he sabido sobresalir No sé por qué ahora sufren si me está yendo bien Sin causarle daño a nadie he logrado conseguir Por mí sé que muchos viven sufriendo Hablan sin saber nada de mi vida No vivo por lo que diga la gente Al fin y al cabo nadie me da nada Lo poco que ahora tengo lo he sabido conseguir Trabajando honradamente he sabido sobresalir No sé por qué ahora sufren si me está yendo bien Sin causarle daño a nadie he logrado conseguir Lo poco que ahora tengo lo he sabido conseguir Trabajando honradamente he sabido sobresalir Trabajando honradamente he sabido sobresalir No sé por qué ahora sufren si me está yendo bien Sin causarle daño a nadie he logrado conseguir joder ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Seguimos